En Hidalgo, la violencia familiar mantiene una tendencia a la alza. Mire, ya son más de 3.000 casos denunciados entre enero y mayo de este año. Esto es un incremento de casi el 40%. Además, cada mes de este 2024 presentaron aumentos significativos. Desde el año pasado, el incremento ha sido visible, pues este delito subió casi 10% comparado con 2022. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos dos años, justamente allá en el estado de Hidalgo.